La mala calidad del agua que abastece a los morelianos y los costos tan altos de las cuotas obedecen a la mala administración que impera en el organismo operador de agua potable, manifestó el presidente del Foro Nacional de Colegios de Profesionistas, Francisco Martínez Manríquez. Aquí la gente por los costos altísimos no puede pagar el agua. Aquí qué está pasando, es mala administración del organismo operador de agua potable. El presidente de los profesionistas manifestó que de los millones de pesos que el organismo encargado del preciado líquido recibe anualmente, no todo se destina a realizar obras en beneficio de los usuarios. A Morelia, en el organismo operador, están ingresando fácil muchos millones de pesos durante el año. Tenemos profesionistas dentro del organismo operador que son éticos, que están dentro de los colegios y que ellos saben realmente cómo se manejan. No hablan por temor a qué, a que los corran. Francisco Martínez señaló que la capital michoacana tiene las cuotas más caras del país y los ciudadanos tienen ingresos muy bajos. Para Cuasar TV, César Hernández.